Música Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de SMTV en sus 17 años de vida por Canal 5 y el 120 HD Cablevisión Salto, llegando para todo Salto y la región llegando a Argentina a través de Canal 4 de Chajarí, Canal 2 de Federación ahora también llegando a Canal 4 de Paisandú, Canal 8 de Rocha y llegando a todo el país a través de la señal de Cardinal TV En el día de hoy vamos a seguir disfrutando de lo que dejó la semana de turismo en el departamento de Salto y nos vamos a Termas del Laimán, porque dentro de Termas del Laimán en el escenario mayor, SMTV estuvo realizando muchos juegos con todos los turistas y entregando muchísimos obsequios, festejando los 17 años de vida del programa de SMTV de la mano de Haga, de la ciudadanía, de hoteleros, gastronómicos y afines de Termas del Laimán quien fue quien organizó toda esta movida en Termas que le hace mucho bien al turismo Así comienza el SMTV del día de hoy Que Dios me libre de volverme terco y necio y disfrazar mi terquedad de coherencia Que Dios me libre de ponerle a mi algo un precio, porque ese precio tiene un cargo de conciencia Que Dios me libre de ser como los mediocres, que desplumados matan a quien tiene alas O los sortivas que señalan a la gente, y son peores que la gente que señalan Que Dios me libre de subirme a un escenario, en un mitín que ponga hermanos contra hermanos De usar palabras que abran fuego en la pradera, como quien tira bombas desde un aeroplano Que Dios me libre de empuñar mi puño y letra, como si fuera un arma en vez de una herramienta Que Dios me libre de esperar, que Dios me libre, porque prefiero liberarme por mi cuenta Amigos, amigos, bienvenidos a Termas del Taimán, bienvenidos a Salto Hoy SMTV, el programa de televisión, nuevamente aquí en Termas del Taimán Junto a Soledad Fuchesato de Argentina, bienvenida Soledad Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenido José Enrique también en esta segunda edición Acá en otro día maravilloso que nos ha tocado en Termas del Taimán Un sol radiante, espléndido, un día especial para jugar y para ganarse muchos premios Igual que ayer, SMTV, un programa de televisión que tiene 17 años de vida Que se emite en varios canales de televisión de Uruguay y de Argentina Por eso este programa bien binacional, de integración regional Está con la presencia de Soledad Fuchesato, conductora televisiva de Argentina Y hoy tenemos muchos juegos, muchos regalos para compartir juntos con todos ustedes Al igual que el día de ayer, así que lo vamos a invitar, hoy vamos a jugar ahí abajo en la sombra Así que lo vamos a invitar a que formen fila Hay una ruleta que lo tiene Florencia Zincunegui Y en esa ruleta, en cada estación hay premios Siempre hay premios, así que tiran la ruleta y les puede tocar estadías También almuerzo, cena, ¿qué más tenemos? Bueno, por supuesto, los refrescos de Subagua Que están realmente espectaculares Ayer fue la bebé Fue espectacular Y bueno, contarles a todos Que no es que solo, a ver, ayer Un clima de fiesta acá que se vivió impresionante Porque no solo que pasaban, tiraban la ruleta, jugaban, sacaban el premio que les quedaba la ruleta Sino que venía la gente y decía, yo voy a bailar por el premio Venían acá, elegíamos musiquita, bailaban el estilo que querían Mamá, papá, abuelo, niño, toda la familia bailaba Y se llevaban importantes premios Así que esperemos que hoy redoblar la apuesta Y tener gente muy copada con toda la alegría Porque el día se presta, ¿o no? Por supuesto Aparte también tenemos voucher de postres De una panadería nueva que tiene salto, Don Nodulio Así que los invitamos a que se acerquen Los tres primeros turistas O sea, que no sean de salto Que se acerquen, se van a llevar Los postres de Don Nodulio Que están, son exquisites ¿Yo puedo hacer una vez primera? No, esta es dulia Ya me estaba anotando con esos postres Y también tenemos prendas Prendas de Máximo San Martín Así que para aquellos caballeros que quieran También hay prendas Así que bueno Ya se empieza a formar la fila Pero vamos a invitar a Johnny Principal de Cofuesa A que se acerque aquí al escenario Te invitamos Soledad A que ya comiences a jugar con la gente Este evento es organizado por Haga La Asociación de Hoteleros Gastronómicos y Afines De Termas del Leymán Apoyan Ministerio de Turismo Intendencia de Salto Auspician Cofuesa Stop Cotillón Acuamanía Panadería Don Nodulio Grupo Idea Turismar Viajes Fiesta TV Y Máximo San Martín Muchas gracias a todos los sponsors Que hacen posible que estén Signábamos muchos regalos para compartir Johnny, bienvenido Bueno, buenas tardes para todos Muchas gracias Queremos que nos cuente un poquito De su agua y de los refrescos su Bueno, la verdad que somos locales a Can Salto Una bebida que tiene casi 100 años Desde 1928 se está produciendo acá en Salto La ciudad capital de La Naranja Y bueno, para nosotros que hoy formamos una cooperativa Ya hace 22 años Continuar con el tradicional producto Es para nosotros un orgullo Aparte, se puede contar de que Hace muchos años Muchos de los turistas que están aquí hoy Habrán tomado de aquella botella Chiquitita de vidrio La craquelada La craquelada, sí La verdad que nosotros hoy continuamos con el tradicional No podemos continuar hoy con vidrio Porque tuvimos que mudarnos Instalar nueva fábrica Estamos en un proyecto en el cual se va a volver con el vidrio Pero sí continuamos con el tradicional producto Con jugo, con pulpa, con aceite de fruta Que hace a la esencia del producto Y bueno, lo tenemos ahí en base PET En los diferentes tamaños Medio litro, litro y cuarto Dos litros en los refrescos Y después, bueno Continuamos con la calidad del agua Que hoy, cuando tuvo la deficiencia hídrica En el sur del país Nosotros pudimos abastecer Y ser una de las tres primeras aguas del país Más baja en sodio Y eso nos caracteriza Que también ayuda también en el refresco La calidad de agua Que se extrae del acuífero guaraní Y hoy podemos ir produciendo esa calidad de agua Yori, ¿dónde se puede encontrar? ¿En qué parte de Uruguay se puede encontrar la subagua y los refrescos sub? Mirá, nosotros hoy estamos en 15 de los 19 departamentos En la capital, por supuesto En lo que es la costa, Maldonado Bueno, Salto, Paisandú, Yauvio Pero en realidad estamos en casi todo el país Está faltando un poquito en el centro del país Lo que es Arraro, Durán o Paso a los Toros Que bueno, es próximamente el paso que vamos a dar Bueno, hoy los turistas van a disfrutar de los refrescos sub Sí, sí, sí La verdad que la calidad que se trata de mantener En el tiempo lo seguimos manteniendo Como les digo Si bien es una cooperativa que hace 22 años está Hubo un nuevo cambio generacional en la empresa Y eso ayudó a apostar y a crecer A hacer lo que tiene que ver el país Aparte con esa pulpa de naranja La hace tradicional a Salto Sí, sí, la verdad que somos únicos en la región No solo en Salto Sino a nivel regional somos un producto único La verdad que no hay otro en la región Ni en Argentina, ni en Brasil Que pueda tener un cubo hecho refresco Con pulpa Y somos, la verdad que eso no es una ruese Gracias a ustedes Amigas, amigos, van a disfrutar de unos refrescos realmente espectaculares Así que ya comienzan los juegos Ahí con Soledad Fochessato, con Adriana Gómez También con Florencia Cincunegui Adelante compañeras Muy bien, continuamos entonces con los prometidos deuda Las tres primeras personas turistas, no de Salto Que estén a la fila se llevan directamente el postre de Don Adulio ¿No es cierto? Bueno, adelante mi compañero aquí con todas las energías Enseguida a participar Miramos acá la cámara Nos ponemos de frente y contanos Tu nombre y de dónde sos Soy de Fragmento, Alberico Santellán Vinimos ayer Espectacular todo ¿Con la familia? Sí, con mi familia Bien, ¿son familia de bailarines o no? Sí, depende Pero comer postres comen seguro Eso Bien Bueno, felicitaciones por haberte ganado Hacemos entrega del premio Un voucher Exacto Un voucher para retirar el postre Así que lo disfruten Gracias, buena estadía ¿Probaste refrescos U? Vienen con U de una fuente natural de agua Mezclado con la U de un sabor exquisito Y ahí entran las U de un vaso para mí ¿Egoísta? Y sigue con la U de... ¡Uuuh! ¡Qué bueno que está! Pulpa y jugo natural ¡Uuuh! Pero un poquito de control Si esta delicia viene en botella de dos litros Y entonces sigue con la U de toda una familia contenta Porque ¡Uuuh! ¡Qué calor que hace! Refrescos U con U ¡Uuh! ¡Perdón! ¿Puede ser un poquito más de refresco U? ¿Acá? Juegos, juegos y muchos juegos Abren puertas a mundos nuevos Donde imaginar también disfrutar Y el futuro poder despertar Juegos, juegos y muchos juegos Y mucho más cotillón En Bestop se vuelve en realidad Todas esas cosas que imaginas Juegos, juegos y muchos juegos Los encontras en Bestop Todos los caminos van a un solo lugar Tenías dos juguetes y cotillón A Piriápolis, punta del este Salto, Turismar te lleva Ahora con nuevos servicios desde Salto Pasando por Paisandú Jung, Trinidad, Durazno Salidas todos los días en nuestros coches de última generación Con servicio Wi-Fi Viajá con amigos Conocer nuevos lugares Por negocios Cambia la rutina Viajá con Turismar Horarios y reservas www.turismar.com.uy Un mundo de naturaleza te espera Vení a recargar energía a las termas del Arapey Y aprovecha estos beneficios 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto Y tres noches al precio de dos Informate más en turismosalto.com 473-34096 O en redes sociales Turismo Salto Uruguay Hay situaciones que requieren inmediata atención médica Emi, buenos días, les habla Gabriela Esto es lo que brinda Emi Ok, copia, vamos por ahí Las 24 horas del día Los 365 días del año Con nuevas unidades Mejor equipadas Preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia En cualquier momento Llegamos al domicilio No lo dude Comuníquese al 473-264-60 Emi Beltrán 26 Salto Uruguay La 2000 Pizzería Donde el paladar se siente feliz Blandengues Blandengues y la 2000 Donde el teléfono Blandengues y la Isla Blandengues y la templo Emi Blandengues El talcón Blandengues y la×la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mmm! Hace una semana antes. ¿Bien? ¿Y disfrutando en familia? Sí, disfrutando en familia. ¿Primera vez en termos del Daimán? No, no, o sea, varias veces. Bien, entonces les gusta. Ya son de la casa. Sí. Bien, entonces se llevan. Gracias por participar. Se llevan postre a retirar de Don Odulio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un voucher que vale para un postre para toda la familia. Que la disfruten. Gracias. Ay, para toda la familia. Yo quería eso también. Bueno, mira, vos ya estás con el postre. Ya estás ahí entrando en clima. Muy bien. ¿Tu nombre, amor? Rosa Velásquez. ¿De dónde? Soy de Minas, La Valleja. Es la primera vez que venimos de familia y nos encantó. Trajiste unos serranitos, me imagino. No. Ah, bueno, para la próxima. Para la próxima. Trae y nos convida, obviamente. Vamos a estar acá. Son una delicia. Vinimos mucho. Vinimos mucho. Vinimos con mis hijos, con mi hermana, con mi amigo. Somos muchos. Bien, ¿a dónde está tu familia? A ver. ¿Están filmando? ¿Están por ahí? Justo fuimos a buscar el trago y pasamos. Después los tenés que llamar porque tenés que decirle, mira, si bailamos en familia nos dan muchos premios. Impecable, seguimos participando entonces. Obvio, sigan. Bueno, se llevan el postre entonces. Bueno, te hago entrega del voucher por el postre para que lo disfruten en familia. Muchas gracias por el cienso. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos mucha gente acá para participar. Ahora tenemos la ruleta con flor. Y cada uno de los puntos les irá dejando participar por diferentes premios. Antes quiero mencionar a quienes apoyan y auspician este evento. Apoyan Ministerio de Turismo, Intendencia del Salto. Y auspician este gran evento, en este día espectacular, en Termas del Daimán. Cofuesa, Stop Cotillón, Acuamanía, Panadería Don Odulio, Grupo Idea, Turismar Viajes, Fiesta TV y Máximo San Martín. Ahora sí, vamos a continuar recibiendo a más participantes. Adelante. ¿Qué cara de querer participar que tienen a los dos? ¿Mi nombre y dónde son? Mi nombre es Valentina Pinto, yo soy de Artiga. De Artiga y de Salto, bien, son pareja. ¿Se conocieron en dónde? Acá, pero... La convención, ¿que la trajiste para acá? ¿Estás viviendo acá? Mirá lo que hace el amor. ¿Vos sabés que ayer había parejitas de enamorados que bailaban el 2-1, le llaman? Yo no sé por qué allá no se baila el 2-1. ¿Ustedes cómo están para bailar el 2-1 de enamorados? Vos decís, pero la gente acá tiene ganas de ver bailar o no. Encima, si bailan, ni tiran ruleta, o sea, van directo al premio. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ella. Bueno, vos lo llevás, porque él te trajo, así que vos ahora lo tenés que llevar con el baile. A ver, DJ, ¿tenemos ahí preparado un 2-1? Dale, va. Ella no lleva, a ver. Suena la banda, suena la banda. ¡Vamos, palmas! ¡Vamos, el público! ¡Ay, amor, acá! Me dio para vos. ¡Viste! Perdí la cuenta de las veces que le he preguntado en la luna. ¡Buenita! ¡Esa es mi duda! ¡Aplausos a esta pareja! ¡Ay, no, me morí! Mirá, me hiciste avisar toda. Ella es una mola, mira, con esa cara de enamorado. Y él, dale, amor, yo hago todo. Yo hago con vos hasta la luna. Mirá, si se vino hasta acá a vivirse con vos, mira, vos podés bailar, mínimamente, obvio. Bueno, mirá, como lo prometido es deuda, se van derecho al premio. Bueno, se lo llevaron directamente porque bailaron. O sea, que si alguien más de la fila viene y baila directamente, y participa de la ruleta, bailan, le dicen, ponemos un reggaetón, ponemos un TikTok, bailan en familia. Ayer bailaron salsa, todo. Y cerramos para las cerdas. Y dos sujitos. Y dos refrescos. Y tu agua lo mejor es de salida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Qué linda! ¡Continuamos! ¿Probaste refrescos U? Vienen con U de una fuente natural de agua mezclado con la U de un sabor exquisito. Y ahí entran las U de un vaso para mí. ¡Egoísta! Y sigue con la U de... ¡Uh, qué bueno que está! Pulpa y jugo natural. ¡Uh, pero un poquito de control! Y esta delicia viene en botellas de dos litros. Y entonces sigue con la U de toda una familia contenta. Porque ¡Uh, qué calor que hace! Refrescos U con U. ¡Uh, perdón! ¿Puede ser un poquito más de refresco U? ¿Acá? Juegos, juegos y muchos juegos abren puertas a mundos nuevos. Donde imaginar también disfrutar y el futuro poder despertar. Juegos, juegos y muchos juegos y mucho más cotidón. En el stop se vuelven realidad todas esas cosas que imaginas. Juegos, juegos y muchos juegos los encontras en el stop. Todos los caminos van a un solo lugar. Tenías dos juguetes y cotidón. Juegos, juegos y otros juguetes y los juguetes y los juguetes y los juguetes y los juguetes. Juegos, juegos y los juguetes y los juguetes y los juguetes. Juegos, juegos y los juguetes y los juguetes. Juegos, juegos y los juguetes 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 y los juguetes. La 2000 Pizzería. Donde el paladar se siente feliz. Blandengues y la 2000. Apiriápolis, punta del este. Salto, Turismar te lleva. Ahora con nuevos servicios desde Salto, pasando por Paisandú, Jung, Trinidad, Durazno. Salidas todos los días en nuestros coches de última generación con servicio Wi-Fi. Viajá con amigos. Conocé nuevos lugares. Por negocios. Cambiá la rutina. Viajá con Turismar. Horarios y reservas. www.turismar.com.uy Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovechá estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Infórmate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Hay situaciones que requieren inmediata atención médica. Emi, buenos días, les habla Gabriela. Esto es lo que brinda Emi. Ok, copia, vamos por ahí. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Con nuevas unidades, mejor equipadas, preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia en cualquier momento. Llegamos al domicilio. No lo dude. Comuníquese al 473-264-60. Emi, Beltrán 26, Salto Uruguay. Juntos, dale, pasen los dos, los dos van a participar, no se preocupen. A ver, nos ponemos de frente a la cámara. Bien, su nombre, ¿dónde son? Montevideo, me llamo Joaquín. Santiago. Sí, de Montevideo. Bien, ¿con quiénes vinieron, chicos? Con mi tía. ¿Dónde está la tía? No, sí, está, sí, está. No quiere ni figurar, dijo yo, me quedo acá, vayan ustedes. Bien, ¿hace cuántos días que están y hasta cuándo se quedan? Yo hace dos días, en la segunda semana. Yo vine aquí a la mañana. Yo vine aquí a la mañana. No, no. ¿A la mañana les gustaron las armas? ¿Y su pileta favorita de acá? Todavía no, prom. Yo sí, la. ¿Cuál es? Drag Castillo, la que está fría. Drag Castillo, bien, sí, hoy es un día para meterse al agua fría, ¿no? De una. Bueno, chicos, vamos a participar, participan los dos, vamos una primero con la ruleta y después va la otro, así se llevan dos premios. Bien, el compañero se lleva regalo de SMTV, ahí Adri te va a hacer entrega y tire usted la ruleta, caballero, ahora, a ver si se lleva regalos de... Una entrada para el interno, más gratis. Bien, su agua. Muy bien, vamos con Adri, muchas gracias, se llevan entrada. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y esa reina hermosa? Lo mejor es decirte, bueno, bienvenidos, que disfruten. Isabela, ¿y su nombre? Ever. Ever, ¿de dónde son? De Montevideo. De Montevideo, ¿con la familia también? Sí. ¿Son bailarines o no? No. Para nada, ruleta, no más de una. Bueno, vamos a participar entonces, bien fuerte, a ver. Regalos de su agua, felicitaciones, pasan con Adri, continuamos, a ver a los chicos si tienen pinta de bailarines o no. Su nombre, Kevin, Kevin. Stephanie. Stephanie, ¿son bailarines o no? Más o menos, no, ese es el rotundo y la voz, más o menos. ¿Sos la mamá, hermana? Jovencita la mamá, muy bien. ¿Con quiénes vinieron? Con mi abuela y la urbana. ¿Tu abuela baila? ¿Dónde está tu abuela? Ah, muy bien, ya participó, muy bien. ¿Y hasta cuándo se quedan, chicos? Hasta mañana. ¿Pasaron bien? Precioso, divino. Qué bueno. Acima les tocaron unos días maravillosos, divino. Bueno, participamos entonces a ver a la ruleta, el caballero. Lleva regalos de su agua. Ahí Adri les hace entrega, pasen, por favor. ¿Querés tirar también la ruleta? Dale. Así llevamos otro regalito por acá a la mami. Regalos de SMTV también, Adri. Muy bien, ahí les hace entrega a ustedes. Muy bien, los tres bailarines, a ver o no. Regalos de bailarines, los tres. ¿Nombres? Diego. ¿Casa? ¿A de dónde, chicos? ¿Casa? 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 Montevideo y después de Montevideo. Ah, hermoso. Dice, ¿y viven actualmente en Montevideo? Bien, pero son salteños. Ay, qué lindo, qué hermosa historia de amor también. Mucho amor por acá. ¿Y qué son? ¿Familia? Son padres. Ah, pero qué joven. Mirá qué padres jóvenes. Súper, súper. Cuatro. No, guau. ¿Cómo hacen? Cinco. Impresionante. Y me decían que son bailarines. Sí, nos gusta bailarines. Qué divertido. Todo. Bueno. Bueno, ¿qué tienen ganas de bailar? Un tubo. Un tubo. Ay, yo, la cosa que yo soy de Argentina, no me sé mucho de los temas de moda que están acá. Hola, perdida, soy yo. Eso, eso. Palo, 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 palo. Para volver a hacerte mía. Y al DJ, corre. Porque un amor así no se olvida. Y hola, perdida, soy yo. Más palmas, vamos. Amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Que hay ya. Recuerdo los besos que nos dimos a hacer. Y el momento en que nos conocimos a ver. Esta noche pensándote tras... ¡Aplauso a esta familia hermosa! Me encanta la onda que le ponen los tres. Amigas, amigos, llegamos al final del nuevo programa de SMTV en sus 17 años de vida por Canal 5 y el 120 HD que habla de la edición Salto para Salto y toda la región. Llegando a Argentina a través de Canal 4 de Chajarí, Canal 2 de Federación. Ahora también llegando a Paisandú, Canal 4 de Paisandú, Canal 8 de Orrocha y llegando a todo el país a través de la señal de Cardinal TV. Amigas, amigos, ahora la invitación es para reencontrarnos dentro de siete días por este mismo canal. Será hasta entonces. Que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. Hoy la lluvia que vuelve a caer Desde el cielo de abril del 2003 Y la ciudad Envuelta en su rutina una vez más La calle extraña ver un barco de papel Y los paraguas que se doblan Sin saber por qué Por qué Llego a mi casa, prendo la televisión Enrique Leyva es un salteño jugador Estamos acá Si es un salteño jugador Ajaj